Conoce usted, ¿cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En ataque sicarial, un hombre conocido como Diomedito fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en inmediaciones al barrio 9 de Marzo de Valledupar. Según se conoció, la víctima identificada como Samir Romero se encontraba en un taller de motocicleta cuando fue abordado por un sujeto, quien sin mediar palabras le disparó. El hecho ocurrió sobre las 11 de la mañana de este lunes. Ante la Fiscalía General de la Nación, fue denunciada por el delito de lesiones personales con menor de 14 años, la madre de un estudiante del Colegio José Eugenio Martínez de Valledupar, señalada de agredir a otra estudiante a las afueras de la institución educativa. Hicimos todo lo pertinente, fuimos a la policía, la niña hoy tuvo cita en medicina legal, el día sábado la señora anduvo dando vueltas por alrededor de la casa, pasó nuevamente al frente y señaló la casa de mis papás, donde estaba mi papá y yo sentada en la puerta. Esta mañana, pues que fuimos a medicina legal cuando llegamos al colegio, ya había ido al colegio a decir que nosotros la estábamos agrediendo, la estábamos amenazando, en ningún momento hemos amenazado a ninguno, ni nada, no ha habido tampoco bullying, como están diciendo que hay bullying, no, en ningún momento hubo bullying. Un hombre falleció en un accidente de motocicleta registrado la madrugada de este lunes sobre la avenida Pastrana de Valledupar. En el siniestro perdió la vida Jair Arrieta Pedroso, de 30 años, quien era de oficio cobradiario y residía en el barrio Elenial de Valledupar. En este hecho resultó gravemente herido Eider Romero, quien fue conducido a la clínica Alta Complejidad. Una menor de cuatro años sufrió fuertes quemaduras en diferentes partes de su cuerpo de manera accidental. Su abuela hoy pide la solidaridad de las personas para que le ayuden con pañales, cremas y demás, para el cuidado de la niña que se encuentra en un centro médico de Valledupar. La mayoría de las personas saben que yo vendo almuerzos en mi casa, el jueves a las 12 del día, la niña estaba en el patio jugando con el niño y en un descuido, o sea, algo que uno nunca quiere que pase, pero pasó. La niña se tropezó con la olla y le cayó encima. Ahorita en estos momentos la tengo en la clínica médicos limitada. El próximo mes de septiembre entrará en servicio el nuevo eje vial Valledupar-La Paz. Continuamos con las actividades de repotenciación del puente Rafael Escalón, así como horas complementarias, que estarán terminadas en el mes de septiembre. El cantante Poncho Zuleta y su hermano el acordeonero Emilianito Zuleta confirmaron asistencia a la posesión del presidente Gustavo Petro el próximo 7 de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Un adulto mayor murió en un centro médico de Valledupar luego de ser arrollado por un mensajero. El siniestro vial ocurrió en el barrio Don Carmelo. Yo le pregunté, papá, usted qué iba a hacer para allá, si él no coge para allá, eso nos escapó. Me dijo, hija, iba a comprarme una arepita, una arepita que me provocó comerme una arepita con queso. Pero lo raro es que, como dice el conductor que no lo ve, tiene que cogerlo en la mitad de la carretera cruzando y él lo coge finalizando la carretera y va cruzando para aquellos lados. Él fue allá, le dio la declaración, pero el conductor que lo atropelló no sabe que él murió. Un joven de 19 años fue apuñalado en medio de una riña protagonizada en el barrio San Martín de Valledupar. Se trata de José David Núñez Montes, quien tras ser lesionado supuestamente por alias Camilito, fue trasladado a la clínica Santa Isabel de la capital del Cesar. Mataron a pareja de venezolanos en la Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Las víctimas son David y José Blanco Montenegro, de 29 años, alias Caracas, y Rubín Medina, de 23 años, quien se encontraba en estado de embarazo. Un hombre que presuntamente llegó a cometer un hurto en una casa en el barrio Los Músicos de Valledupar fue recibido a tiros hasta cegarle la vida. Se trata de Luis Antonio Quintero Martínez, de 21 años, quien fue baleado por un desconocido cuando presuntamente intentaba cometer un hurto junto con tres sujetos más, quienes huyeron del lugar. Quintero falleció en una clínica de Valledupar cuando era atendido. ¡Suscríbete al canal!